Luego de su aprobación en el primer debate de las comisiones del Congreso, el proyecto de ley de financiamiento ya está listo para su segundo debate en el Legislativo. La iniciativa cuenta con cambios fundamentales frente a la propuesta inicial. 1. No se amplía cobro del IVA a toda la canasta familiar. 2. No se grabará las motos de cilindraje inferiores a los 200 centímetros cúbicos. 3. Aunque aún no se parte del proyecto, no se incrementará el IVA a trabajadores independientes. El régimen se mantendrá como está hoy. 4. Se incrementa la tarifa del impuesto de renta para las personas que tienen ingresos mensuales promedio mayores a los 40 millones de pesos. 5. Las personas naturales con patrimonios superiores a los 5 mil millones de pesos pagarán impuesto al patrimonio. Los dividendos superiores a 10.3 millones de pesos serán grabados a una tarifa marginal del 15%. 7. El IVA que pagan hoy las gaseosas y las cervezas pasó de monofásico a plurifásico, es decir, no solo se cobraría dentro de la cadena de producción, sino también en el valor final del producto. 8. Se crea el mecanismo de tributación simple, a través del cual se simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas.